Bueno, Monse, ¿entonces vas a hacer ese potasquito que has dicho de calabaza? Sí, es un potasquito que es sencillo, económico y ahora en este tiempo que tenemos frío, pues apetece un platito caliente. Claro que sí. A ver si tenemos suerte y le gustan nuestros suscriptores. Pues sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí de nuevo para hacer una receta súper exquisita que hace la Monse, que calienta, es muy fácil. Pues bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Seguro que sí. Segurísimo no me podéis decir que no. Pues nada, a ver Monse, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien en la mente. Vale, ¿y la María? Yo genial. Menos mal. Y la Isabel también bien. Bien, claro que sí. Todos estamos bien, nos estamos cuidando. Pues sí. Pues vamos a empezar a hacer ese potasquito tan bueno que hace la Monse, ¿vale? Vamos a decir los ingredientes. Venga, vamos a decir los ingredientes. Bueno, primero para todo, ponemos un caldo. Se pone un trozo de jamón, de una punta de jamón o si hay un codillo, aquello que tiene el hueso, la piel, pues se puede aprovechar para hacer un caldito. Se pone un puerro, dos zanahorias, una rama de apio y dos litros de agua. Esto es para el caldo. Y después, pues seguiremos. Bueno, pues ahora vamos por aquí los ingredientes del caldo. Está todo limpito. Esto por la mitad. No hace... Pues ahora esto, le quitamos el culito, no calpelanlas ni nada, están lavaditas. No tienen tierra. Las partimos por la mitad. Y el puerro, pues está bien lavadito, abierto, para que no tenga tierra por dentro. Ahí en dentro también. El jabón lo hemos pulido, para que no tenga cosas rancias. ¿Lo lavamos, Mar... Eh... Pues se lo puede dar a la agüita también. Le voy a dar a la agüita hacia la olla. Y ahora los dos litros de agua. Y esto ahora tendrá que hervir unos cuarenta minutos o así. Lo tenemos aquí en la olla. Y le damos fuego. La tapadera. La tapadera está allí. Le damos fuego. ¿Le echas sal? Eh... Como tiene el jamón y otro está muy grande, es mejor no echarle. Vale. Luego lo he probado. Porque el jamón puede soltar demasiado sal y a los mismos sal. Claro, claro. Pues luego lo probamos y si le falta sal, le echamos sal. Vale, y ahora, ¿de mientras? De mientras que esto va hirviendo, pues vamos a empezar. Por aquí hay que pelar unos ajos. Sí. Dos ajitos. Por ahí la. Pero aquí voy a poner la tabla, que no la había cogido. Bueno, ya hemos puesto lo había del caldo. Ahora hay que empezar con los ingredientes que lleva la... Sí, como nos lo han dicho, pues ahora dilo, ¿no? Ahora lo decimos, sí. Ahora en primer lugar tenemos que freír. Malleca de pan. Un puñadito de almendra y dos ajos. Esto hay que triturarlo después. Y dejarlo aparte. Después hay que picar la cebolla. Los tomates y hacer un sofritito. Muy bien hecho. Que quede bien pochado, bien pochado, bien pochado. Y algo ya, la judía verde, se hace trocitos chiquitines y la patata y la calabaza. A trocitos pequeñitos. Y ahí ya seguimos sobre la marcha. Y los garbanzos. Los garbanzos a última hora. Vale. Porque como son de bote y son cocidos, entonces están cocidos. Hay que echarlos a última hora. Vale. Y algo también, hay que comer el caldo y el jamón, desmenuzarlos y echarlos cuando echamos los garbanzos. Bueno, los garbanzos estos lo hemos comprado de bote de una calidad buena y lo que hemos hecho es lavarlo para que esa gelatina que tiene salga. Y bueno, mirad. Son guapísimos. Sí, son muy guapos. Bueno, pues ahora empezamos con los dos ajos, el pan y la almendra. Vale, ¿quieres que yo haga algo? Pues. ¿Esto no? No, la almendra y los ajos. ¿La cebolla verdad, María, que no? No, no, la cebolla... No. De momento no. Hay que echar aceite en la sartén. No, porque yo no. Pues no. No, yo ya picaré la cebolla. ¿Quieres que eche aceite en la sartén? Sí. Ya la picaré yo, la cebolla. Y sabéis. Mira a ver cuánto. Para freír la rebanada de pan, la almendra, está donde está, pues para el pan y los ajos. Yo voy echando y tú me dices. ¿Ya? Pues vale, sí. Como es aceite bueno, pues crece. Sí, que no hace falta mucho tampoco. Bueno, pues lo hago ya está. ¿Que lo echas así? Ah, sí. Pues se puede picar un poquito si se quiere también. Vale. Picamos, lo picamos un poquito, salada antes. Hay tantos potas que están buenos. Vaya. Vaya. Sí. Qué buena de estas. Queremos que haces también una olla de el Valle de Arán. Una olla, una olla aranesa. Ah, aranesa. ¿Te acuerdas que lo comenté una vez? Sí, que me lo comentaste. Pues sale muy bueno también, una olla aranesa también. Pues también, claro que sí. Otro guiso de aquí de Cataluña, que ha desvallado. Pues sí. ¿Qué es? ¿Ahora? Ya hemos puesto aquí los ajitos. Ahora echamos las almendritas. El pan frito. Y esto hay que triturarlo. Pero le echará un poco de agua. Claro. Se puede echar un poquito de caldito, un poquito de agua de hermosis. Como siquiera. Sí. Mira, le pones más. Bueno, el caldito, mira, ya está hirviendo. ¿Eh? En caso de no hacer espuma, porque como está todo limpito y el jamón pulido, pues entonces no ha soltado. En caso de soltar una espumita o algo, porque a veces sueltan espumitas, pues se le va quitando. Pero con ese clarito, pues se deja que hierva. Tiene que estar unos 40 minutos así hirviendo. Y ahora, pues, vamos a pelar la cebolla. Las patatas también hay que lavar la Isabel. Bueno, te he lavado la mantecita. Muy bien. Con las patatas ahora esposa más trocitos y se pondrá con las molestas. Y a coger la cebolla, pues a ver, se pica, llora. Pues sí, eh, no sé. Parece que tenga ahí alergia. Pero antes no me casaba eso. Por eso va a como vais a ver. Ya. Están más sensibles. Pues sí. Hay que rayar los tomatitos. Sí. Rayarlos. Y va a picar bien pequeñitas, bien menuditas, porque hay que bochadas, muy bien bochadas. La cebolla. Viene casi caramelizada y los tomates también. El tomate rayadito. ¿Los rayos? Sí. Porque así le... Es lo que más sabor le va a dar a la cebolla. O sea, al potajito. La cebolla, el tomate y el jamón. Todo en sí, a un conjunto, pero vaya. El sofrito es muy importante. ¿Has visto el rayadado? En su sitio. En su sitio. En su sitio secreto, que eso sabemos tú y yo. Ah, pues sí. Para que no lo tiren cuando lo vean. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno, con la cebolla, mira, ¿ves? Ya la ha picado bien picadita, bien picadita. Pues sí. Ahora la echamos a la cebolla, cuando frito la almendra, hoy el pan y lo bajo. Y se tiene que bochar despacito. Muy despacito, que voy a casi garamelizar. Pues claro. Y a lo hora de apoyar, cuando esté, pues le echamos el tomate. Tomate que estoy rayando yo. Eso es. Pero no rayarme los dedos. Eso no. Pues esto del rayador es una historia, ¿verdad, María? Uy, te invoco los nombres. Resulta que este rayador, como tiene historia, es más viejo que yo. No. Más viejo que yo, ¿no? Lo que pasa es que es muy bueno, pero se ha roto el metraquilato y nos vamos conservando. Y eso es de no utilizarlo solamente. Claro. Pero se rota porque se utiliza mucho. Pues bueno, la María y yo sabemos solos dónde la ponemos, ¿no, María? Sí, porque alguna vez han insinuado de tirarlo y hemos dicho no. No, no, no. Este no se puede tirar. No, claro. No, 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 que nos va muy bien. Digo, a ver si un día vamos a venir y ha desaparecido, ¿no? Pues nada, lo escondemos. Bueno, yo estoy partiendo las patatas que las haremos a cuadritos. Muy bien. Porque tiene que ser más o menos a cuadritos que. Y después, la harámos la calabaza también. Y la harámos también a cuadritos. ¡Uy, qué potaje más bueno! Esperemos que esté rico. Que tu pueblo de Jaén... No sé si le deja en Jaén o no, pero... Comida que antes había que hacer comida para muchos en la casa y cosas que no valían mucho dinero porque no es como hoy en día, que hay mucho dinero. Pero hay mucho dinero y mucha comida que no es saludable. Eso sí. ¿O no? Eso sí. Antes había poco dinero y toda la comida era saludable porque están las gallinas en los cortijos sueltos. Los conejos sueltos. Porque yo me acuerdo cuando iba al pueblo de mi madre, a Granada, que allí en el cortijo, para coger un conejo tenían que ir detrás de ellos. Debajo de la leña se metían. Bueno, imagínate qué carne más buena. Claro, era tomar masa, ¿no? Claro, claro. Las semillitas hay que controlándolas, ¿eh? Pero eso. A fuego lentito que vaya haciendo. María, 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 mira ya aquí cómo va la voz. Hombre, cortando las verduritas, que esta es lo que arma el potaje. Pues claro. Todo a cuadritos, chiquito. Mi padre tenía un huerto. Sí. Y cuando sembraba calabaza, cuando íbamos de un día para otro, ya estaba... ¿Y gorda? ¡Gorda! Así, gorda. Y luego más gorda. Vaya. Y ahora agarramos un poquito más de caña. Y ahora agarramos un poquito más de caña. Lo he tenido flojito para que no se le mara la frulla. Y ahora agarramos un poquito más de caña. Muy bien. Vamos a ver. Es verdad que la sartén se estropea. ¿De verdad? Me voy a comprar sarténes de esas de hierro. El caldito tiene un colorcito ya y huele bien. Sí, ya mismo está. Ahora, pues ya nos queda falta. La próxima, el limón, el azafrán. ¿Y esta dónde la hecha? En el caldo que hay que colarlo. Ah, vale. Y entonces se tiene que coger todo esto. Y ya después, echándole el embajado y los garbanzos, en seguida está. Bueno, ahora vamos con la alcaldito. Bueno, ya tenemos toda la verdura ahí y el caldo. Vale, vamos a pasar con el caldo ya. Sí, hay que tirar una ramita de apio, vamos a quitarla. Vale. Hacemos cambio. Sí. Ya consigo un poquito del color, del jamón y de la verdura. Vale. Ahora, le agregamos todas las verduras. Hecha cuadradito. La juguilla verde, la poncheta, la calabaza y la patata. Y yo muevo el sofrito. Eso. Y esta hora, quiere ponerse temprito. Qué pinta, eh, más buena. Bueno, pues ya el sofrito está bien mochadito. Ahora vamos a echarle un poquito de safrát. Y un poquito de pimentón. Y ahora, la verdura ahora sigue hirviendo. Listo, un momentín. Además, darle una botecilla. Y ahora, ya, lo echamos a la olla que hierva. Ahora sí que empieza a tomar colorcillo el potaje. Que decía la Isabel. Sí. Pues ya va cogiendo un poquito de decorcillo. Vamos a aprovechar un poquito aquí. Gracias a ti. Y ahora, se tiene que poner todo tierno. Mientras que esto se pone tierno, haremos el majado del pan, la hermenda y los ajos. Y ahora ya cuando esté cajada. Y otra cosa que estaba haciendo. El jamón del caldo. Lo pico a lonchita. Que está el toque del potajillo. Porque había que aprovechar lo que había. Y ahora, se hace trocitos pequeñitos. Y esto sí que se aprovechará más pronto. Porque está enterito. Y así se pondrá un poquito más tierno. Y además, le soltará también sal que está sucio. Bueno, ya he aprovechado. Claro. Para variar, pues estoy haciendo boquerones. La reina de los boquerones. Sí, sí. Y el título de los boquerones. Porque le sale muy bueno. Sí, sí. Es que mañana, bueno, están toda la noche en vinagre y parte de la mañana. Y luego ya, pues lo hago con su aceite y su ajito y con su perejil. Bueno, pues ya tenemos el jabón picadito. Que ha cocido antes con la verdura del caldo. Y ahora se lo echamos. Que se caiga. Ahí. Y ya va tomando color. Ahora hay que esperar que la verdura esté bien tierna. Cuando esté tierna, probaremos de sal. Y entonces le echamos el majado y la garbanzón. Pues yo le he echado el vinagre. Y ahora tendríamos el potajito hecho. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? El vinagre, la sal y ahora lo dejo en la nevera metido. Muy bien. Y ya Isabel va cambiando. Ahora sí que va cambiando ya el potajito. ¡Ay, qué color, madre mía! ¡Qué bueno el olor! También, también. Ahora hay que bajar. La armitra, los ajitos y la rebanas de coco. Está bien pasadito. Vale. Ahora esto se lo echamos aquí a la olla. Que esto va cambiando ya el color. Ahora aprovechamos una ojita de agua para alpagar el vaso. Y yo de mientras aquí preparando la presentación del plato. Me parece estupendo. Y ahora me vamos a echar los garbancitos. Y ahora lo dejamos hervir unos minutitos. Cuando hierva unos minutitos más, lo probaremos de sal y se está bien ya todo tierno. Y bien de sal, pues ya damos nuestro potajito hecho. Yo creo que tiene buena cara, ¿no? Vaya. Y lo bueno que está, me lo he probado. Está súper rico. La calabaza está tierna y la patata yo creo que también. Si está un peliente, se va a pedir a meter. O sea, se me ha olvidado sacar el perejita, ¿no? No. Ah, ya. Hay que ver que se ve. Perejita que nos parte. Hombre. Pues ya mismo lo tenemos hecho. Pues sí. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, Monse. Pues ya está, ya lo tenemos. Termino de apagarlo. Qué parro tiene, ¿eh? Sí. Qué pinta. Y ahora ya, pues vamos a emplatarlo. Pues vamos a emplatarlo. Aquí. ¿Te voy a poner un plateño? Plata. Un plato. Mira qué pinta más buena. El olorcito que da de la almendra y el majadito y todo eso. Jamoncito. Vaya. Y eso, siempre calentito, ahora entrará al cuerpo que no me veas. Vaya. ¿Eso es lo que vamos a hacer esta noche? Sí. Sí, sí, sí. Vaya, otorgado, ¿no? Vaya. Yo ya se lo he dicho. Otro cucharoncito más, venga. No, mamá. Ya. No hay que pasarse tampoco. Es que pone unos platos. Hay que ver. Pero es que yo soy así, María. Esa, que ya es verdad, es verdad. Cuando yo invito, ¿qué pasa? Yo hubiese puesto hasta arriba ya un poquito más. Anda ya. Pues yo soy tal cual, porque mi hija y mi hijo me dicen igual. No, y en mi casa igual, como digas, qué bueno está. En mi casa, mi hijo me dicen. Ya te están preparando otro plato. Tienes que decir, ¿cómo está? Está muy malo. Está muy malo. Aquí quien venga no se queda sin comer. Después se te cae. ¡Ay, María, María! Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Ya está. Esperamos que esté bien rico. Sí, sí, sí. Mirad qué pinta tiene el plato. Madre mía. Y lo rico que está, que lo hemos probado. Ya está exquisito. Pues nada. Ya sabéis que tenéis que hacerlo. Que ha sido muy sencillo. Es tan sano. Eso es. Que quien no se quiere comer un plato buenísimo para el paladar y sanísimo para el cuerpo. Y guardamos la línea. También, también. Sobre todo. No, 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 no. Yo lo que necesito es comer. Comer, 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 comer. Pues bueno, nada. Chiquillos, chiquillos. Que estamos muy contentos. ¿De qué? De pensar que estáis vosotros ahí mirándonos, ¿eh? Y aprendiendo nuestras recetas, ¿eh? De la Monse, mía y de todos los que vienen aquí. Vaya. Pues bueno, nada. Si os ha gustado, denle al like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Y una cosa. Tenemos Instagram. ¿Vale? ¿Eh, María? Sí. Aquí, aquí. ¿Por qué no nos seguís? Que eso es muy chulo. Se llama La Nova Paris. Igual que la pastelería. Y si no, Facebook. Que también se llama La Nova Paris. Vosotros picáis y entráis un gusta. Seguro que sí. Las fotos, todo lo que subimos. Y bueno, y se suscribís también. ¿Vale? Pues nada. Monse. Pues nada. Hasta la próxima venteta. Eso es. Que será súper buena. Madre mía, ¿cuántas recetas tenemos para subir? Muchísimas. Muchísimas. Que aprenderéis mucho. Seréis grandes, che. ¿Vale? Pues bueno, muchos besitos. Y hasta la próxima. Adiós. Botajito de garbanzos. Ingredientes. Para el cardo, un trozo de jamón, dos zanahorias, un puerro, una rama de apio, dos litros de agua, por supuesto que sal también. Y para la sopa, bueno, para el potajito, 200 gramos de garbanzos cocidos, un cuarto de judías verdes, pimentón dulce, sal, aceite de oliva virgen extra, 300 gramos de calabaza, dos patatas, una cebolla, un tomate maduro, ah no, uno no, cuatro tomates maduros, dos dientes de ajo, una rebanada de pan, azafrán, enebra, o como el que tengáis, 200 gramos de almendras tostadas. Pues bueno, chiquillos, chiquillos, hacedlo que ya habéis visto, que es súper sano, súper bueno y súper rápido. ¿Qué más queréis? Pues nada, que ya sabéis que lo tenéis que hacer, ¿vale? Pues muchos besitos, hasta la próxima. ¡Ay! Que ya sabéis que nos tenéis que seguir en Instagram, la Nova Paris, y en el Facebook, la Nova Paris también se llama. Pues ahora sí, hasta la vista, adiós, besitos. ¡Suscríbete al canal!